Hola soy Carlos Morante y en este octavo vídeo del comportamiento de la motocicleta vamos a hablar de las suspensiones y de sus reglajes en primer lugar vamos a ver qué suspensiones o qué reglajes o qué posibilidad de reglajes tienen cada suspensión en las motos sobre todo las motos R que son las que más posibilidades tienen bien en primer lugar la suspensión delantera la suspensión delantera vuelvo a decir vamos a centrarnos lo que son los telescópicos porque es el 95 si no es más 95% de los tipos de suspensión delantero que se utilizan en el mercado en una motocicleta un telescópico puede tener una dos o tres reglajes reglajes de muelle que son poner la moto más dura o más blanda reglaje de hidráulica tanto en extensión como en compresión o hidráulico de compresión de doble velocidad alta y baja velocidad en este caso tenemos una moto que tiene un telescópico como vemos donde el reglaje lo que llamamos la precarga de muelle que es poner la moto más dura o más blanda o lo que es lo mismo que la moto trabaje más alta o más baja en las distintas situaciones en un circuito o en carretera como es frenada paso por curva o aceleración la precarga pues normalmente vienen si es regulable viene siempre el reglaje de la parte de arriba a no ser que sean unos modelos nuevos de software que vienen el reglaje de muelle en la parte de abajo pero es no es normal habitualmente siempre es en la parte de arriba y sería una cosa así o sea vienen con un muelle donde el girar la precarga a la derecha lo que hace es es comprimir el muelle normalmente cada vuelta es un milímetro en casi todas las horquillas es decir comprimes el muelle en cada barra un milímetro es decir la ponen más dura o más precargado que nosotros llamamos esto en las dos barras cuidado que se puede hacer distinto reglaje normalmente normalmente podemos tener en competición utilizan muelles diferentes de distinto gradiente que es el gradiente la dureza del muelle por centímetro por centímetro lineal es decir podemos utilizar muelles de 9 kilos y otro de 9 y medio si sería el equivalente a 925 y la moto no iría descompensada con mucha gente se cree entonces también puede dar distintas distintas precargas a un muelle a otro si quiere darles un intermedio después tenemos los hidráulicos normalmente a la parte de arriba casi todas las horquillas son el reglaje del tiempo de extensión es decir lo que llamamos hidráulico de extensión que es la capacidad de absorber en la recuperación o de neutralizar la energía que coge un muelle cuando se comprime es decir el retorno el retorno de la extensión el tiempo de extensión si tú lo cierras es como si apretas es el regulador vas cerrando el hidráulico es decir se va ralentizando se pone más lenta de extensión también en las dos barras en este es aconsejable igualar porque no tiene no se compensa aunque siempre va en twin igual que las precargas que se pueden dar distintas los hidráulicos funcionan diferente porque diferente a distinta velocidad y es muy difícil desequilibrar entonces es aconsejable dar el mismo reglaje pero también se puede dar diferente y después abajo que abajo es normalmente en donde todos tienen el reglaje de compresión bien sea de una velocidad o de doble velocidad alta y baja también la misma manera si apretamos en el reglaje el hidráulico lo que hacemos es ralentizando el tiempo es decir se pone más dura en newton o en kilogramos fuerza para que el telescópico se comprima o sea se acorte la dirección bien alta o baja velocidad concretando tenemos tres reglajes aparte de lo que hemos hablado antes de geometría en el capítulo anterior tenemos precarga de muelle para ponerla más dura tenemos hidráulico de extensión que normalmente está en la parte de arriba y hidráulico de compresión de simple velocidad o de doble velocidad alta baja en la parte de abajo bueno en cuanto a la suspensión trasera primero decir que casi todas las motos llevan lo que se llama un sistema de suspensión trasera mono amortiguador progresivo es decir lleva un sistema de bieletas o de brazo de palanca variable va perdiendo brazo para que según se va comprimiendo o lo que lo mismo según va subiendo el eje trasero o tiene un amortiguador si es con bieletas o sin bieletas pero el amortiguador suele ser mono amortiguador un amortiguador presurizado es decir que es presurizado presurizado está que lleva dentro pues nueve diez bares de presión para que el líquido y hierva o no hierva a muy alta temperatura o hierva a muy alta temperatura ya sabemos que el líquido hierve cuanto más presión atmosférica hierve con más grados entonces esto sería un amortiguador normal de serie de una motocicleta todos los que veáis un depósito aparte es un pistón corredero que lo que hace cuando entra el vástago esto compensa el volumen interior para que los nueve o diez bares de presión que tenga no aumenten y no revienten los retenes es decir esto es un pistón compensatorio de volumen eso lo que define que es un amortiguador presurizado los amortiguadores presurizados tienen todos como uno dos o tres reglajes de hidráulico y el de muelle lógicamente el de muelle el sistema de muelle es que tú puedes este es un sistema almenado que vas girando lo entonces va comprimiendo el muelle y decir lo pones la suspensión lo pones más dura o más blanda puede haber este sistema o un sistema como el que tiene abajo que es de tuerca y contratuerca un sistema almenado que se gira porque el cuerpo tiene una rosca de 150 cada vuelta comprime milímetro y medio y después está la hidráulica la hidráulica normalmente los amortiguadores presurizados siempre llevan van invertidos es decir la parte del vástago abajo y el cuerpo arriba entonces normalmente si en esta posición del reglaje de arriba siempre suele ser el de compresión al contrario de la horquilla el de arriba es el de compresión bien sea simple o bien sea de doble velocidad alta y baja en este caso es simple como veremos este reglaje es el reglaje de compresión cuanto más le cerramos más lento o más el newton de resistencia o más resistencia nos ponen a la compresión para ayudar al muelle y el de abajo el de abajo tenemos el de extensión el tiempo de extensión cuanto más le cerramos más lenta hay la capacidad de extensión del amortiguador y cuanto más lo abrimos más rápido eso nos ayuda a hacerlo más rápido más lento para la recuperación del muelle después de comprimir bueno ya sabemos cómo podemos la moto poner geométricamente más positiva más negativa cómo pueden poner las suspensiones más duras más blandas más lentas de compresión más lenta de extensión tanto delante como de atrás más adelante utilizaríamos un vídeo sólo para definir típicamente cuando el comportamiento de una motocicleta cuando va dura de horquilla o blanda cuando va dura de amortiguador o blanda cuando va lenta cuando va rápida de extensión o de compresión pero decir en este vídeo sólo que las suspensiones pueden ir duras blandas lentas o rápidas pero lo que tienen que ir es parecidas es decir los ejes tanto delantero como traseros tienen que ir muy al unísono muy parecidos en cuanto a velocidad y tiempo de compresión y extensión bueno recordaros ya sabéis que estoy siempre morante motos morante racing motos para vuestra disponibilidad de cualquier problema que tengáis de suspensiones chau amigos